Cuatro amigos, cuatro corazones Esperanza, en el que dicen es el santo de Israel Recorriendo valles y montañas Van cantando al amanecer El Nazareno está aquí, el Nazareno Perdona los pecados y sana a los enfermos El Nazareno está aquí, el Nazareno Perdona los pecados y sana a los enfermos Se encontraron con un mar de gente Todos quieren ver al Señor Sin dudarlo subieron al techo Y lo rompieron con la fuerza de su amor Jesucristo les quedó mirando Tanta fe tocó su corazón Perdono y sano aquel postrado Y ahora los cinco van cantando bajo el sol El Nazareno está aquí, el Nazareno Perdona los pecados y sana a los enfermos El Nazareno está aquí, el Nazareno Perdona los pecados y sana a los enfermos El Nazareno está aquí, el Nazareno Perdona los pecados y sana a los enfermos El Nazareno está aquí, el Nazareno Perdona los pecados y sana a los enfermos El Nazareno está aquí, el Nazareno Perdona los pecados y sana a los enfermos El Nazareno está aquí, el Nazareno En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor Para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre y para que él me bendiga En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre y para que él me bendiga Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre y para que él me bendiga Para bendecir su nombre y para que él me bendiga Para bendecir su nombre y para que él me bendiga Por eso hoy yo levanto mis manos Por eso hoy yo levanto mis manos Gracias.